El proceso de liderazgo de Chávez ¿Ha evolucionado como para sentar las bases de una nueva Venezuela en términos económicos, sociales y políticos? ¿O todavía está en tránsito? ¿Cómo lo ves vos? Yo personalmente tiendo a pensar que todavía está en tránsito que no es un proceso consolidado todavía que hay una dependencia muy grande de la figura del presidente Chávez que como decía recién es un líder de esos que aparecen una vez cada tantísimos años en la historia de los pueblos y que bueno, si Chávez llegara a desaparecer de la escena política yo creo que va a haber ahí gente dispuesta a continuar con su labor pero la sucesión y resolución de la crisis de sucesión y la brutal ofensiva que va a lanzar el imperialismo vamos a hacer el supuesto de que Chávez no resiste al cáncer y finalmente fallece, va a ser una presión brutal no cualquiera podrá resistir a todo eso entonces yo pienso que sería un error suponer que la revolución bolivariana ya está consolidada y que podría fácilmente pasar el test de una Venezuela sin Chávez creo que sería mejor pensar de que bueno, eso puede dar lugar a intensos procesos de movilización incluso una pugna al interior del bolivarianismo para ver cómo se resuelve, no es cierto, la jefatura de ese movimiento que no es nada sencillo en todos los procesos revolucionarios estas son cuestiones muy delicadas ahora acaban de crear en Venezuela un consejo de estado que de alguna manera establecería los marcos para una transición pero bueno, habrá que ver si eso efectivamente funciona y cómo funciona ¿Cómo lees, habiendo pasado ya un tiempo las relaciones entre Venezuela y Colombia respecto de la guerra civil que existe en Colombia? y específicamente te pregunto eso porque tuvo impacto sobre todo en importantes sectores de la izquierda argentina y supongo que latinoamericana las extradiciones de algunos jefes no solo de la FARC, que son los que fueron más policías sino tanto de la FARC como del ELN Bueno, yo creo que ahí hay una cosa que está actuando mucho y es la razón de estado que lamentablemente muchas veces en procesos revolucionarios tenés que hacer cierto tipo de concesiones que en la pureza de los libros uno no tendría por qué hacer pero luego los procesos históricos reales qué sé yo, te obligan a tomar decisiones que son absolutamente cuestionables qué sé yo, si uno piensa en la historia de la revolución rusa la paz de Breslidvotsk es otro ejemplo, de verdad de una paz que no tendría que haberse firmado pero no había otra opción yo no sé si en el caso de Venezuela llegó tan lejos la cosa pero a mí me parece que sobre todo en el caso del periodista no es cierto se me fue el nombre en este momento el ciudadano sueco sueco colombiano ahí hubo una trampa muy bien montada muy bien montada por los servicios colombianos y la CIA que prácticamente no le dejaron chance al gobierno venezolano cayeron en la trampa obviamente uno podría decir bueno, tendrían que haber no caído en la trampa yo creo que ahí lo que hubiera correspondido una vez que se consumaba toda esta operación era mandar de vuelta a Joaquín no es cierto yo creo que se llamaba a Joaquín mandarlo de vuelta a Suecia lo cual hubiera sido Joaquín Pérez Becerra exactamente yo creo que ahí ahora, por otra parte también es cierto que Venezuela no puede en un proceso como el que está involucrado tener una Colombia abiertamente hostil y beligerante en su contra seamos realistas es como si Cuba salvando la enorme distancia se dedicara a acosar a la base de Guantánamo y a ser mucho más grave todavía la respuesta a los Estados Unidos hay una distancia enorme aclaro para que nadie diga que pienso que es lo mismo pero para Venezuela tener una retaguardia absolutamente beligerante es un problema muy serio entonces yo creo que eso de alguna manera influyó en esa y en otras en otras entregas que se hizo no es cierto de repatriaciones o expatriaciones según de donde se lo mire que se hizo en el pasado creo que bueno de todas maneras la situación colombiana es tremendamente complicada tremendamente complicada y en los actores fundamentales yo creo que ninguno de ellos está dispuesto a avanzar por el camino de la pacificación sobre todo el gobierno de Colombia claramente más que 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 el gobierno de Colombia el el gobierno de los Estados Unidos para quien la paz en Colombia sería el final ignominioso de su política de expansión de bases militares en la región porque la base fundamental para todos ellos es palanquero en el norte de Sudamérica es palanquero en el sur es la base estigarrivia mariscal estigarrivia en Paraguay de manera tal que pienso yo que ni el gobierno de Estados Unidos ni el gobierno colombiano ni creo yo sectores mayoritarios de la dirigencia de la guerrilla están dispuestos a deponer las armas con una diferencia que la guerrilla una vez ya lo hizo y la masacraron recordemos la historia de la unión patriótica entonces mal podría alguien decirle a la guerrilla ahora bueno desármense desmovilícense cuando ellos lo hicieron en los 80 les costó más de 3.000 vidas de dirigentes militantes y cuadros y dos candidatos presidenciales nada menos que la unión patriótica había planteado para las elecciones de aquel año entonces me parece que va a ser muy difícil creo que la situación esa tiende a cronificarse y esto es un problema para Venezuela muy serio porque tener una región así en donde tenés bases militares norteamericanas paramilitares corriendo sueltos no es cierto narcos por todas partes entre dos países en donde no hay una frontera natural muy claramente delimitada yo estaba en la frontera entre Colombia y Venezuela es como cruzar la avenida corrientes no hay ningún obstáculo real es un pequeño riacho que prácticamente todo el año no tiene agua salvo en algún poco momento se puede cruzar con absoluta tranquilidad y entonces eso es un problema muy muy serio para la revolución bolivariana y eso explica a veces algunas actitudes que no nos gustan como la expatriación de Pérez Becerra pero que en el fondo también tratan de apaciguar a alguien que si se pone en una situación de mucha beligerancia realmente sería todo un problema o sea se ha hecho en un primer momento se hizo bastante se habló bastante de que había una diferencia iba a haber una diferencia importante entre Santos y Uribe vos crees que realmente hay una diferencia importante entre Santos y Uribe o el régimen político colombiano continúa de la misma forma con todo el tema de la naturaleza terrorista de Estado que se oculta bajo el manto democrático en realidad que era clara con Uribe y que después pareció en el discurso aún de los líderes progresistas desdibujarse un poco yo creo que hay un elemento de continuidad muy fuerte claramente yo creo que evidentemente pero esto no quiere decir que cuando uno empieza a hacer análisis más finos no sea capaz de descubrir que hay diferencias que tienen cierta gravitación entre Santos y Uribe o sea es una diferencia entre una oligarquía acostumbrada a ejercer el poder durante dos siglos y un advenedizo como Uribe que además tenía mucho menos capacidad de resistir las presiones de Estados Unidos que Santos no es que Santos resista pero Santos no puede ser manejado tan fácilmente como Uribe porque Uribe tiene un prontuario como narcotraficante y protector narcotraficante en los Estados Unidos que hacen que a él le puedan hacer lo mismo que le hicieron a Noriega en Panamá cosa que no es verdad para Santos ahora Santos ha sido el artífice de la política represiva de Uribe Santos era ministro de defensa cuando ocurrieron los falsos positivos las fosas comunes y algunas de las peores masacres de la época de Uribe tenían a Juan Manuel Santos como ministro de defensa de manera que hay un elemento muy importante de continuidad pero tengo la impresión de que Santos obedece a una clase que tiene mucha más sabiduría política se está como acomodando ante la nueva situación y dándose cuenta por ejemplo cosa que Uribe no lo podía percibir por sus limitaciones de clase yo te diría no tanto intelectuales de que quedarse totalmente pegado hacia los Estados Unidos puede ser fatal para Colombia y Colombia ya tuvo una elección traumática en 1903 cuando su proximidad con los Estados Unidos permitió que le robaran el canal de Panamá y que hicieran la secesión en la provincia de Panamá al norte del tapón de Darién entonces creo que Santos un poco está tratando de buscar un equilibrio apoyar a la UNASUR diálogo con Chávez buenas relaciones con la Argentina y al mismo tiempo decir claramente estoy del lado de los Estados Unidos pero quiero tener un margen cierto de maniobra porque puedo ser el presidente que se cubra de ignominia ¿no es cierto? siendo el que transforma a Colombia en un protectorado entonces creo que en el sentido Santos es un personaje más dúctil más sutil en un cierto sentido de un juego mucho más astuto y por eso mismo más peligroso Siguiendo con y cerrando con el tema de Colombia ¿cuál es la situación actual del conflicto colombiano y sobre todo cuáles son las salidas que hemos estado viendo que se está armando lo que se llama la marcha patriótica ¿qué sentido tiene y qué posibilidades le ves? Bueno, el conflicto sigue su curso siguen las batallas sigue el enfrentamiento el gobierno ha dicho que no está dispuesto a cejar en sus empeños por erradicar a la guerrilla de la faz de Colombia el resultado es enfrentamientos muy muy violentos que han ocurrido hace poco tiempo con víctimas numerosas de ambas partes creo que la marcha patriótica ha logrado calar muy fuerte en la opinión pública colombiana tuvo un debut muy auspicioso con un apoyo popular muy muy grande y yo creo que eso va a ayudar pero vuelvo a repetir yo creo que hay dos grandes sectores que no están interesados en la pacificación que son Washington y el gobierno colombiano y yo creo que para la paz se necesita más de uno necesitas por lo menos dos la experiencia es que estos procesos de pacificación son muy largos en el caso de en el caso de Irlanda por ejemplo con el ejército republicano irlandés se trató de un proceso de más de 50 años ¿verdad? con todos sus avatares y variaciones y en el caso del país vasco estamos en presencia de un periodo muy prolongado también eso que en aquellos dos casos país vasco e irlanda había condiciones más favorables que las que tenemos en Colombia ¿por qué? porque en Colombia Estados Unidos está desempeñando un papel absolutamente fundamental en la decisión política cosa que no era el caso en Irlanda y en el país vasco y pese a eso tomó tanto tiempo o sea yo digo para sintetizar creo que hay un desgaste muy fuerte de parte del gobierno con su falsa política de seguridad hay críticas feroces de Uribe en este momento a Santos acusándolo poco menos que de traidor hay una movilización muy fuerte de la sociedad civil colombiana producto de los horrores que ha generado la guerra pero también del costo social enorme de las políticas neoliberales pero hay un régimen político que está totalmente encapsulado y que no está dispuesto a abrir mano a estas nuevas exigencias de la sociedad y para el cual el gran negocio es continuar la guerra eso no cabe duda para los Estados Unidos y creo que para el régimen político colombiano también no cabe duda no cabe duda Amén.